Uno, dos, uno, dos, uno, dos, de la Magic Combine No falta de mi tire, no te da la calidez Cuento para los hábiles, que representarán mis leyes Los MC Kila Uno, dos, uno, dos, uno, dos, de la Magic Combine No falta de mi tire, no te da la calidez Cuento para los hábiles, que representarán mis leyes Los MC Kila Mírala, mírala, los enemigos como gorilas, magilas Somos los reales con la Magic Clonic Kila Rude, white, hip hop Fuego, fuego Y si no tiene el tono, el micro suelta Alerta, por si la policía está cerca Es que tal, tú usas medio de Yes Que si tu hierbas está mal, aprueba de esta música Pa' elevar y liberar la mental Pa' mi gente honesta de la escena sudamerican Primo, siempre dedicación de lo que rimo Sin prisa camino, mi talento exprimo Y seguimo, siempre fuerte aunque clandestino Oye los vejugos diciendo hello, hello En los bocándoselos a los yellow No te dais cuenta que estáis echando el pelo Como pastero con cuento y sin pero Porque de la boca pa' fuera hay que ser sincero Y de la puerta pa' dentro y que es el caballero Capacítate, elevate sobrete Lo que viene ya se fue y lo que fue Cápsulente perece lo que va a dejarte inmóvil Más débil, muévete al pesar de que te Y de la central dirigiendo los cohetes Para toda la persona, el pueblo no se somete Y lo que no creían ya envían un retrete Limpiándose el ojete por meterse al cuete Así me cago en fin, vale Gracias por ver el video.